Empiezo por Fabián O'Neill, el cual tenía amigos de Negro Méndez, Paolo. Veían que yo tenía condiciones o que me respetaban. Y bueno, le hice un poquito caso al Fabián O'Neill. Me metí ahí con él. Arranqué con el Loco Abreu. Y bueno, acá estamos. Se habla mucho de los contratistas. Generalmente se habla mal. ¿Cómo es el trabajo realmente del contratista? Se habla mal porque han hecho las cosas mal. Se han quedado con cosas indebidas. No viene el caso de nombrar a nadie. Pero bueno, creo que ahora hay una nueva camada que están haciendo bastante bien las cosas. Y el trabajo del contratista es conseguir el trabajo del jugador de fútbol. De eso se trata. Que el jugador no se quede parado. Tratar de estar al lado de él. Ser un poco padre. Y conseguirle trabajo. Eso es fundamental. Hoy en día, ¿cuántos jugadores representas? Y tengo como 70. ¿En Europa cuántos tenés? En Europa tengo como 10. En Italia, en España, en Bélgica, en Hungría. Y bueno, dándole, yendo a ver a los negros chicos, como le digo yo. Porque si no voy me extrañan. Pero bien, bien. ¿Cuál ha sido el negocio más complicado en tu carrera? Ya son varios años de carrera que tenés. Complicados no son. Lo que pasa es que a veces se ponen trabas. Y tenés que tratarlo de solucionar porque vos sos el representante. Pero complicado es como cualquier trabajo. La honestidad del contratista también a veces está en juego. ¿Por qué creés que se da eso? Porque todo en la vida pasa por la honestidad. Yo siempre le digo a los jugadores y a mis hijos mismos y a mis sobrinos que la palabra respeto es todo. Cuando hay respeto, la honestidad, el ser fiel, el ser honesto. Respeto hay que respetar tanto al que tiene como al que no tiene. Entonces yo me planteo siempre lo mismo. Cuando me siento con una persona, tengo que respetarla como tal. ¿Qué vale más? ¿Un contrato o la palabra para vos? Para mí la palabra. Siempre va a ser así. Mi mamá me escribió así. Y no voy a cambiar nunca. Voy a seguir siempre. Bueno, preguntarle a cualquier club, a cualquier jugador mío. Yo no firmo nada. Boca, muchas veces te han denostado. Soy testigo, lo he escuchado. Que el Boca se droga, que está en la merga, que está... Lo hablo sin pelos en la lengua porque lo hemos hablado. Y quiero preguntarte al respecto también. Yo no tomo alcohol. Los que me conocen no tomo droga. Pero bueno, que hablen tranquilos. Yo sigo mi camino. ¿Es pesado el ambiente? No sé si pesado. Lo que noto es que son complicados. Yo me he criado en la calle. Sé lo que es la calle. El fútbol es muy complicado. Y a veces no entiendo por qué. Porque es como cualquier otro tipo de negocio. La verdad, no sé explicártelo. ¿Cómo son los porcentajes hoy que se reparten entre el contratista y el jugador? Porcentaje según la venta. No es ni yo me llevo 10, ni vos te llevas 10, ni yo me llevo al 100. También conmigo creo que no he tenido problemas con nadie. A mí lo que me gusta es tener en claro con el jugador. Con el jugador me siento, esto es para vos, esto es para mí. Se respeta. Por eso te digo la palabra respeto. Se respeta lo que ellos tienen que ganar. Y basta y sigo caminando. A veces uno puede pensar que para ser contratista, mañana me pongo un traje y salgo a vender un jugador. Y no es así porque tenés que tener aprobaciones de FIFA para eso. Sí, yo soy agente de FIFA. Tenés que dar un examen. Yo ya hace 8, 10 años que soy agente de FIFA. Pero representante puede ser cualquiera. Le digo a todos los muchachos jóvenes que se dediquen, que sean representantes, que se metan en el fútbol. Lo único que hay que hacer es que hay que caminar bien. Pero las puertas están abiertas para todos. ¿Qué tanto vale la apariencia a la hora de ir a firmar un contrato? Como todo en la vida. La apariencia es todo. Pero después se corre la bola con cuál podés trabajar, con cuál es serio, cuál es derecho. Entonces eso te abre muchas puertas. En el mundo de los contratistas, ¿hay coimas, por ejemplo, a un entrenador, a un periodista? Soy periodista, por eso también te pregunto. Como todo ámbito de la vida. En todo ámbito de la vida no creo que haya un sí o no. Eso queda para cada uno. ¿Ser un tipo claro en la vida, un hombre de palabra y de respeto, como me lo estás diciendo, a veces te juega en contra? Por ejemplo, quizás que no tengas un jugador en la selección. Puede ser. La verdad que me lo he pensado muchas veces, puede ser. Igual tengo al Popi, que fue capitán de nacionales, ahora lo tengo en libertad. Lo que pasa es que uno ya aprendió cómo es esto. Uno lo quería cambiar a esto. Entonces cuando luchás contra mucha gente, no podés. Traté de adaptarme y creo que me adapté bien. ¿Cómo se cambia y se mejora el fútbol uruguayo, Boca? Es difícil. Muy difícil, muchos intereses. Mucha gente con mucho poder. Entonces se trata de seguir tu camino sin molestar a los demás y sin que los demás te molestan. Ellos ya saben cómo trabajo yo, cómo soy yo. Me llevo bien con todo. No tengo inconveniente. ¿Es bueno que Valdés sea el presidente de la UF? Sí, lo conozco. Es bueno. Hay que apoyarlo, hay que darle para adelante y no ponerle traba, nada más. El fútbol en Europa, en relación con Europa, ¿cómo estamos nosotros hoy en día? En el medio uruguayo muy mal. En el medio uruguayo no existimos. Siguen habiendo las mismas canchas que cuando teníamos dos años. Siguen habiendo los mismos problemas. Un jugador de primera gana 23.000 pesos. Entonces, ¿cómo vivís con 23? Menos los descuentos. ¿Cómo vivís vos? No vive nadie. Entonces faltan muchas cosas para cambiar. Espero que la cambie Valdés con la asociación, la mutual. Y sinchar un poquito más para los jugadores, que son los que plantean este negocio. Captadores de talento y visualizadores. ¿Trabajás con algunos vos? No, no trabajo con nadie. El talento es, vas a una cancha y ves como para la pelota. Ya te das cuenta si tienes talento o no. Captadores de talento no sé. Conozco una cantidad, conozco empresas que tiene. Captadores de talento vas a la cancha Basáñez, mirás un partido y decís, aquel me gusta Boca, y te lo llevás. Es según cómo trabajen todos. Uno con captadores, otro vas vos y lo ves personalmente. ¿Has hecho dinero? ¿Qué tanto dinero? Mucho o poco, no te pregunto cifras. Se hace dinero, sí. Siempre me dicen a mí, por pequeños inconvenientes que yo tuve con el grupo Casal, que hay un antes y un después. Ahora se trabaja, trabajan todos, hacen dinero, no sé si mucho o poco, pero se trabaja y se trabaja bien. A veces cuando la gente hace dinero, cambian los hábitos. ¿Vos qué tanto has cambiado eso? Ninguno. Vivo cerca de la cancha Basáñez con mi madre, tranquilidad total, siempre paro en el mismo lugar. No, no, no he cambiado para nada. El que me conoce sabe que no. A veces te marea, no, yo no me mareo. ¿Qué mensaje le das a un jugador que va a firmar su primer contrato? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Confianza y respeto. Si él confía y respeta a la persona que lo lleva como representante, que le dé todos los valores. Por eso te digo la palabra respeto. Hay que respetar y hay que confiar. Después no vengan, no, me jodió, se me quedó, me faltó. Entonces cuando firmás o le das la palabra o la mano a alguien, tiene que haber respeto y confianza.